El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, les da la más cordial bienvenida. La Unidad Interna de Protección Civil, comprometida con la seguridad de la Comunidad de la UPIXA, hace de su conocimiento las siguientes indicaciones ante la ocurrencia de cualquier emergencia, originada por algún agente perturbador como sismo o incendio. Indicaciones generales El auditorio no debe sobrepasar la capacidad establecida y los pasillos y puertas deben permanecer libres de obstáculos. Localice las rutas de evacuación del auditorio, mismas que se encuentran debidamente señaladas. Indicaciones en caso de sismo 1. Al escuchar la alerta sísmica, mantenga la calma y siga las indicaciones de los brigadistas. 2. Evacue el auditorio por la ruta más cercana al lugar donde se encuentra. 3. Forme una fila y desaloje en silencio, con calma y lo más rápido posible. 4. Una vez fuera del auditorio, diríjase al punto de reunión más cercano. 5. En caso de quedar atrapado, conserve la calma y espere la llegada de los cuerpos de apoyo. 6. Indicaciones en caso de conato de incendio. 7. Cada auditorio cuenta con extintores, debidamente señalizados para su fácil localización. 8. Mantenga la calma y siga las instrucciones de los brigadistas. Permita que ellos se hagan cargo de la emergencia. 9. Si existe una gran concentración de humo, colóqueselo más cerca del piso y desplácese cubriendo boca y nariz. 10. Una vez que se encuentre fuera del auditorio, diríjase al punto de reunión designado para la emergencia. 10. Una vez en el punto de reunión, espera indicaciones del personal de protección civil. 10. Por su atención, muchas gracias.